Buenas noches a todos Estamos muy orgullosos de poder presentarles un nuevo proyecto de André La Unión de Moll de la mano de Sebastián con un equipo increíble La verdad que el año pasado pusimos un poco la bala alta con respecto a un proyecto que lo ideamos para todas las familias y bien por supuesto Sebastián y todo el equipo de él son los creadores del proyecto nos juntamos a ustedes y yo les dije, ahora vamos a ver familiar macho porque si no vamos a estar complicados y la verdad que apareció con graduados y fue un proyecto de muchas satisfacciones y creemos que el vecino es el gran elenco que se armó encabezado por Leonardo, por Diego, por Mike y por un gran elenco creemos que hay una fórmula que se le encontró y que tenemos un producto de mucha calidad y con realmente mucho orgullo les estamos presentando hoy y yo lo dejo con Sebastián que seguramente tenga mucho más para agregar agradecerles a todos por venir y por el interés realmente creemos que este interés que seguramente despierta en todos ustedes y esta repercusión porque si no, yo por el año pasado había... a ver, me ospilo, bueno, un poquito seguramente tiene que ver con lo que fue graduado si creemos que si bien la bala está alta como dije antes tenemos un producto que está a la altura de las expectativas por supuesto después el público elige y lo que pretendemos con este proyecto es poder entretener un poco a las familias argentinas y que se puedan sentar noche a noche frente al televisor y de alguna manera compartir y divertirse juntos es una comedia realmente desopinante lo van a ver en el trailer y bueno, para dar un detalle lo dejo a Sebastián que es el creador del video yo quiero agradecer a Tenefe a todas las ingenierías de Tenefe a Joder, a Tomás por volver a conocer a vosotros les quiero agradecer que es un gran honor trabajar nuevamente con este grupo de gente tan talentosa con un equipo de directores también que viene a ser graduados o sea cuando se transforma otra vocal y lo que quiere el canal y lo que espera la colectora de ellos y bueno, como yo siempre digo en la ficción no se pueden repetir las cosas es como una cuenta nueva este es un proyecto nuevo que se empezó a ideal de cero pero bueno, se empezó a un muy lindo disparador y a partir de la reunión que tuvimos se fueron sumando ideas, personajes, universos y llegamos, llegamos a la fecha quizás sin subir sobre todo el término más alto pero bueno, hoy nuevamente nos sentamos a la productora a mirar los primeros capítulos y la verdad que valió la pena el esfuerzo valió la pena esperar algo a Diego que debemos martillar de las cabezas hace varios años desde que vuelve a la televisión porque la gente lo pide en la calle lo pide a mí como productor y bueno, yo mismo con May, Leonora que se han trabajado con nosotros se les ha dado muchísimas satisfacciones todo, todo el equipo de actores la verdad es un orgullo poder viajar con gente tan calentosa y bueno, ocupar el espacio que estamos ocupando es una responsabilidad muy grande y en esa forma estamos en este proyecto con el entusiasmo y conciencia de lo que representa ocupar ese espacio donde la gente que es un gran punto de fe está esperando una ola de evolución así que lo puede dejar que el trailer que van a ver ahora hable por sí solo y pueda interiorizarse un poco más de lo que se va a ver a la oportunidad de este evento muchísimas gracias Raúl por venir y espero que disfrutemos si invitamos se van a subir la conola a Diego y a May